Bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia de Costa Rica, mi nombre es Gabriel Cerdas y yo soy Luis Martínez. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre la dictadura de los Tinoco. En el episodio pasado, si no lo han visto, ahí lo pueden ver en YouTube y en Spotify, hablamos sobre la administración de González Flores, que fue la que dio paso al golpe de estado de los Tinoco y de lo que vamos a hablar hoy. Así que si quieren un poco más de introducción y lo que pasó antes, de contexto, pueden ver el episodio anterior que habla sobre la administración de González Flores y todo lo que dio paso para que los Tinoco le dieran un golpe de estado. Y para hablar de este tema de los Tinoco, traemos a don Vladimir de la Cruz, historiador costarricense. Así que don Vladimir, un gusto tenerlo acá. De nuevo, muchas gracias por compartir con la comunidad de la Universidad Latina y con ustedes. Muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema igual súper, súper interesante porque también a nuestra comunidad le gusta mucho este tema y es, bueno, la última dictadura que hemos vivido, ¿verdad? Y que no fue hace tanto tiempo, o sea, parece muy lejana. No es la última. No podemos, ok, bueno, vamos a hablar de eso entonces también. Lo anotamos ahí, ¿verdad? No, no, lo anotamos porque este es una... La última fue la de don Pepe Figueres de 1948 al 49, lo cual en algún momento podemos hablar de eso cuando ustedes gusten. Sí, claro, bueno, sí, porque mucha gente incluso... Porque Figueres le da un golpe de estado a Otilio Latte. Eso es cierto. ¿Por qué le da un golpe de estado? Porque las elecciones de 1948 terminan con un resultado favorable a Otilio Latte. Eso tenía que pasar por ley a la Asamblea Legislativa, el Congreso, como se llamaba, para que el Congreso resolviera sobre el resultado. Y el informe de las elecciones se pasa al Congreso y en el informe que pasa el Tribunal Nacional Electoral al Congreso hay un voto salvado, que es el de Max Cobert Volandi, donde anota, digamos, irregularidades en el proceso electoral. Frente a eso que venía, el Congreso podía anular las elecciones, que fue lo que hizo. Al anular las elecciones, lo que seguía era buscar un acuerdo político, ahora sí, entre los diputados para ver si se podía nombrar a Olate o a Calderón, que eran los candidatos principales. Si eso no sucedía, entonces el Congreso podía nombrar designados a la presidencia y llamar a uno de ellos a ejercer la presidencia, como se hizo con Alfredo González Flores. Eso no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque una vez que se anulan las elecciones en marzo, Figueres se levanta el 12 de marzo en guerra interna para asegurar el triunfo de Olate. Viene la guerra civil durante un mes, triunfa Figueres militarmente hablando, se produce el pacto de ocho mogos, se entregan las armas por parte de los comunistas y el gobierno, Teodoro sale en carrera del país, deja al frente del gobierno a su designado, a la presidencia, Santo León Herrera, se analiza el pacto de la Embajada de México, se acuerda prácticamente entregarle al gobierno Olate, que era lo que correspondía. Pero Figueres le impone el primero de mayo de 1948 a Olate una obligación de que no le va a entregar el gobierno hasta que transcurran casi 18 meses o dos años él gobernando. De manera que Figueres le da un golpe de estado a Olate. Y esa es la segunda, el segundo golpe de estado importante que sea en el siglo XIX, es 20. Pero además impone una dictadura, Figueres. ¿Por qué? Anula el Congreso, destituye a toda la Corte Suprema de Justicia y nombra a dedo a los magistrados, destituye a todos los municipios del país y los nombra a dedo y elimina el Congreso y gobierna por decreto ley. ¿Cómo se llama eso? ¿Dictadura? Y creo que queda incluso perfecto para empezar este tema, porque entonces me gustaría hacer la primera pregunta. Bueno, más cerrada la dictadura que la de Tinoco, si no quisiera. Más incluso un poquito más, más a la ligera. Pero quisiera entonces preguntar y empezar con ahí. Bueno, perdone que lo haya interrumpido, pero me parecía que era importante aclarar eso de la dictadura. No, no, claro. Y de hecho es importantísimo. No, no fue la primera. Porque, no, no, incluso creo que es importantísimo. No, ni la primera. La primera del siglo XX. Ah, bueno, del siglo XX. Ni fue la última. Sí, no. Y no. Digo, no solo fue la primera, sino que hubo otra, una segunda, que fue la de la Junta de Gobierno. Y creo que es interesante porque, bueno, esa del 48 nosotros la tenemos, o es un tema que ahora se habla más y todo, y que lo tenemos más claro porque todos sabemos quién era Figueres, digamos, es una figura que incluso la tenemos en un billete y tal. Pero cuando se habla de la dictadura de los Tinocos no nos queda muy claro todavía quién era Federico Tinoco y su hermano, que eran como las cabecillas. Entonces, empecemos por ahí. ¿Quiénes eran ellos dos? ¿Y cómo es que llegan ahí? ¿Cómo llegan ahí? Federico Tinoco era un personaje importante de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Si él había nacido allá por 1868 y murió en 1931, de manera que vivió la mitad del siglo XIX, un tercio del siglo XIX y un tercio del siglo XX. Y temprano, él se había desarrollado como militar. Bueno, el ejército en Costa Rica jugaba un papel importante como una de las instituciones del Estado, de manera que ser militar era distinguido, digámoslo así. Y dentro de la clase alta, tener militares era muy importante también porque daba prestigio, daba poder, daba influencia, en fin, daba muchas cosas. Hombre de la clase alta de la época, se había casado con la hija de Mauro Fernández, con la señora María Fernández Le Capellán, hija de una francesa extraordinaria que cumplió un papel notable dirigiendo el Colegio de Señoritas y en la cultura nacional. Y fue de esos europeos que vinieron en el siglo XIX a jugar un papel muy destacado en la vida social, cultural, económica, científica del país, etc. Incluso en la guerra del 56, algunos de esos europeos contribuyeron a apoyar al ejército nacional libertador nuestro. De manera que ahí estaba Federico Tinoco desarrollándose con su hermano, Joaquín, como parte de esas familias vinculadas a las esferas políticas del poder. Eran miembros del Partido Republicano. Y ya en ese final, en ese tercio del siglo XIX, pues él no tiene un papel muy destacado en eso, pero ya empieza a asomar las orejas, digamos, del militar y de golpista, porque cuando se produce la elección de 1902, que fue la de Ascensión Esquivel, Ibarra, que él, digamos, de alguna manera se opone a esa candidatura. Ascensión Esquivel era de origen nicaragüense. Podía ser candidato y presidente de la República Argentina, como lo fue efectivamente, porque la Constitución en aquella época permitía eso. Ya no. Ahora no se permite, pero en aquella época sí, porque todavía arrastrábamos desde la época de la independencia de la República Federal Centroamericana ese sentimiento unionista, centroamericanista, de gran familia, de gran nación centroamericana. Y había un flujo normal de que los centroamericanos podían moverse libremente en el territorio Centroamérica y podían participar en actividades políticas internas si cumplían ciertas condiciones. Y en eso Ascensión las cumplía perfectamente. Y sin embargo, apareció nada menos que don Federico Tinoco en oposición a Ascensión Esquivel y conspira y actúa para frenar, digamos, el ascenso de Ascensión Esquivel a la elección de 1902, aunque no produce ninguna acción militar ni ningún golpe de Estado en ese momento, pero sí era de los que conspiraban para que Ascensión Esquivel no fuera ni candidato ni presidente de la República. Entonces ahí empieza él su, ¿cómo se llama? Su labor, digamos, militarista. Y cuando don Cleto González Víquez asume la presidencia en 1906, intenta, y sí, intenta darle un golpe de Estado a Cleto González, de manera que ya era un lobito que ya había sacado orejotas, ¿verdad? Ah, sí, sí. Y un militarote que le gustaba la idea del golpe de Estado como un mecanismo de ascenso al poder. Obviamente fracasa el intento de golpe de Estado a Cleto González Víquez y en 1908 fue electo diputado.